No es posible que en base a una trampa legaloide, puesto que iban a una diligencia de rutina, hayan sido detenidos por el Grupo Especial de la Fiscalía bajo el mando del Fiscal General, mediante un proceso penal que desconocemos, torciendo la ley de manera flagrante, dolosa y con un claro tráfico de influencias. Nuestros compañeros policías son personas humildes, pero con un gran sentido de responsabilidad y compromiso con la sociedad oaxaqueña, y no puede ser posible que sean objeto de estas injusticias. Aquí está el oficio recibido de fecha 7 de octubre, donde nuestros compañeros se citan para una diligencia, para un interrogatorio, bajo una averiguación donde nosotros somos los ofendidos por los daños cometidos. Y nos tendieron, nos pusieron un 4, en el sentido de que al momento de salir de ese interrogatorio, ejecutan acción penal, detienen a nuestros elementos por algo que nosotros desconocemos. Cabe destacar que nuestros compañeros detenidos resultaron negativos en la prueba de radisonato de sodio. ¿Cuál es la postura que fijamos como ayuntamiento, como Comisión de Seguridad Pública? 1. El presidente municipal, Javier Villacaña Jiménez, brinda su total respaldo jurídico y económico a nuestros compañeros policías y a sus familiares. 2. Exigimos la inmediata libertad de nuestros compañeros. 3. Ante tal injusticia, a los elementos de la Comisión de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil, nos reservamos el derecho de manifestarnos por los medios que consideremos necesarios. 4. Sería sano para la sociedad oaxaqueña que el fiscal general aclare dónde se vendió o dónde se torció la justicia. 5. La policía municipal está más dispuesta que nunca a exigir la libertad de nuestros compañeros. 5. La policía municipal está más dispuesta que nunca a exigir la libertad de nuestros compañeros.